y un cajón a la rueda ahí podría pasar a alguien los canales de los motoristas siempre pasa eso no parece algo bienvenidos de nuevo al canal parecía que esto estaba parado verdad pero no la verdad es que lo que he tenido es un tiempo de transición en el cual todo ha aprendido en este viaje ha dado su fruto y una de las cosas aprendidas en el viaje es que primero hay que disfrutar con la foto y luego hay que grabar esta es la razón por la cual a partir de ahora los vídeos van a ser más de vez en cuando cuando me apetezca bueno pues aquí estamos hoy hemos dormido aquí en la tienda esta noche hemos dormido en el cabo de oriñán y tenemos la intención de llegar a las caldas humanas de baldes para pasar ahí la noche bueno pues aquí el parque forestal parece que también se quemó lo que comentaba hace unos días de los incendios este año bueno todos los años los últimos años en galicia está siendo bastante feliz y esta zona tan bonita lo increíble es como de rápido se regenera fijaros aquí como está todo para los árboles perdidos han perdido no pero la vegetación sí que vuelve a salir muy rápido pero la vegetación sí que vuelve a salir muy rápido y este es igual porque este seguramente que es donde lleva esto collado para poder llegar a las termas donde quería ir estas termas de baño tengo que coger carretera me acabo de bañar en las termas estas ha estado muy bien poder tomarse un baño calentito al natural antes de dormir bueno estoy cansado buenas noches buenos días por la mañana bueno vamos a salir afuera a ver a ver donde coño estamos me quería ir sin sin meterme otra vez en las pozas estas porque es un poco tarde como siempre pero me tengo que bañar me sé imperdonable y ahí todos suslamos algo caliente no esto es mejor no básicamente para que se vea por donde tengo que subir tengo que subir por aquí esta piedra jodida tengo que venir por aquí aquí bien bueno esto es vengo por aquí en medio bien aquí me complico luego aquí es casa una cosa así ¿se entiende un poco la inclinación que hay? ya espero que chelad 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 si puedo encajonar las ruedas lo peor es que todavía no sé si cuando salga de aquí habrá un camino transitable podría pasar a alguien en los canales de motoristas siempre pasa eso, ¿no? me parece a alguien aquí no, ¿por qué? la tira de la metro la sacamos o no la sacamos bueno he conseguido levantar la moto aquí también estoy destrozado, ¿eh? esto está siempre como un infierno la verdad la TED me está jodiendo mucho porque me estoy en varios sitios donde el camino no está indicado no hay camino o sea, hay bifurcaciones y o sea, hay bifurcaciones en la vida real y en el mapa el track que sigue el TED solo hay un camino que es el del TED entonces llegas a las bifurcaciones ¿y cuál es? pues no lo sabes y te acabas metiendo en berenjenales vale Dios mío estoy recorriendo el camino lo que queda de camino para ver lo que me voy a encontrar y si hay más pollos lo sacaré, lo sacaré este camino continúa por aquí os enseño continúa por aquí el ideal sería y ahora os veis a un camino un camino decente madre mía esto no acaba nunca por ahí abajo a ver qué más hay ahí he mirado he mirado los maps me estoy alejando de lo que tiene objetivo que es llegar a ese camino que es aquí al lado me estoy yendo en dirección opuesta al hacer esta curva estoy volviendo por donde he venido para ver si encuentro otra forma de salir de aquí estos son todos los caminos que he encontrado hasta llegar aquí no puedo pasar por aquí con la moto otra alternativa menos a buscar otro camino se está complicando sé que está ahí allí al otro lado allá al otro lado está el camino que busco y no puedo llegar bueno vengo de ver esta otra opción y tampoco se puede si eso significa que tengo que ir marcha atrás me puede dar algo de verdad porque lo que había atrás al final se va a convertir en peor lo que he hecho ahora que lo que hubiese ocurrido si hubiese ido marcha atrás pero como nunca lo sabes he metido por un camino pasando unas verjas que habría que quitar y estoy buscando a ver por donde el tractor que algún día haya agrado este campo por donde he entrado aquí quizá es ese camino que he metido al principio que he dicho que me estaba alejando de la carretera la quería ir bien pues quizá esa es un camino mucho más largo pero que sí que lleva a un pueblo voy a acabar de mirar un poquito aquí si no voy a volar el drone a ver donde va eso estoy cansadísimo necesito comer un poco antes de intentar nada nuevo así que me voy voy a sentar ahí en la moto voy a comer algo beber luego vuelo el drone a ver ese camino donde va Nordin te lo estarás pasando bien hoy me estás dando la vida y la muerte te lo estarás pasando bien hoy no te lo estarás pasando bien hoy Gracias por ver el video.